La mañana de este lunes, el presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, celebró la aprobación del presupuesto 2019 en la Cámara de Diputados. ¿Qué es el presidente Andrés Manuel López Obrador? De igual forma, AMLO resaltó que el presupuesto es un instrumento fundamental para el proceso de justicia y cero corrupción que propone su gobierno. Por lo anterior, el líder del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, enfatizó que los recursos aprobados darán paso para aumentar la pensión de los adultos mayores y personas con capacidades diferentes. Asimismo, dijo que el presupuesto compromete la entrega de 10.000 millones de becas para estudiantes, lo que representa un apoyo para la educación en el país y que más jóvenes sigan estudiando. Vamos a tener crecimiento y habrá justicia, me da mucho gusto que se consiguieran los fondos para entregar una pensión a adultos mayores, a un millón de personas con discapacidad, becas para estudiantes, esto me tiene muy satisfecho, contento. Continuando con su mensaje, AMLO indicó que la aplicación del presupuesto 2019 atenderá a las personas más pobres del país. Con este presupuesto vamos a conseguir la disminución de la pobreza en nuestro país, la gente más pobre va a recibir beneficios, esa es la buena noticia, todos los proyectos tienen presupuesto, el Tren Maya, la construcción de refinería, proyecto del Istmo, reconstrucción por sismos. Con información y foto de Facebook Andrés Manuel López Obrador anímate a comentar. Queremos saber tu opinión, comentarios powered by Facebook Comments.